El Parque Industrial La Cantábrica nace a partir de una vieja fábrica metalúrgica que se llamaba La Cantábrica, que en el año 92 quebró. A partir de esa fábrica quebrada, abandonada, derruida, sin razón de ser, desde el seno de la Unión Industrial del Oeste empezamos a generar la alternativa de transformarlo en un parque industrial PyME. Empezamos a diseñar y a soñar esa utopía y con nuestros dibujitos en servilletas de papel empezamos a hacer el camino de ir a interesar al Intendente de Morón, después al Gobierno Provincial, al Ministro de la Producción y finalmente al Gobernador con esta idea que por suerte se pudo plasmar en la provincia comprando esta quiebra y generando una ley, creando un ente autárquico de administración y gestión de lo que hoy llamamos Parque Industrial La Cantábrica. Las características de este parque son las características de un parque industrial urbano, no es un parque industrial extensivo, estamos muy cerca de estaciones de tren de Morón, de Aedo y una zona densamente poblada. Entonces las características de este parque son un parque muy comprimido, un parque PyME, un parque que tiene 20 hectáreas y 40 empresas produciendo y que ocupan alrededor de 2.500 puestos de trabajo en forma directa. El parque para nosotros nos dio la posibilidad de crecer, llegamos en el año 99 y éramos 12 personas y hoy en el 2013 somos 130 personas, o sea que el crecimiento fue una progresión geométrica. Esta era una fábrica familiar que se fundó con mi esposa y mis tres hijos y trabajábamos en una pequeña fábrica de 260 metros cuadrados en un barrio residencial de Castelar, con lo cual ya era imposible seguir trabajando porque los camiones de mucho porte no podían llegar. Entonces de ahí tener la suerte y la posibilidad de venir a un parque industrial y ir de 260 metros pasar a 1.800 metros fue el paso, yo siempre digo, fundamental porque yo nunca podría haber comprado o financiado un galpón de esas medidas. Fundamental, yo siempre digo, ayudar a la PyME porque las multinacionales tienen manera de financiarse y de solucionar sus problemas. Las empresas PyME, o sea las familiares, siempre necesitan ayuda del Estado y el ejemplo más grande es que nosotros pudimos estar en este parque y creo que gracias al parque tenemos lo que tenemos, si no estaríamos en Castelar con 12 personas. Para el municipio de Morón el Parque Industrial Cantábrica es un orgullo en sí como parque industrial y aparte es un ejemplo muy claro de lo positivo de la articulación entre el sector público y el sector privado. Morón es una ciudad plenamente urbana, tiene 55 kilómetros cuadrados de ciudad, está enclavada en el conurbano bonaerense. Y haber desarrollado este parque ha generado un beneficio en cuanto a lo urbano porque se ha refuncionalizado este predio que había quedado en desuso y aparte ha generado puestos de trabajo y mejora en la actividad económica. Esto redunda en que hay un entorno urbano mucho mejor, con un alto valor y el beneficio recauda los recursos necesarios para su funcionamiento.